Por la capital de Sinaloa Toma, junto a un culo me abre la garganta, o dos tíbolos de la guitarra. Hay un pístolo, reina yo mucho un súper amor. Personalizada, se puede querer cantar la casa. Suena de luz, cálculo y explico, déjalo y siento lo que es bonito. Suena la acción, la fiesta y la diversión. Llevo la afición, y ajo en paco a puesto inferior. En el revés de los salamitos, voy a entregar con un botecito. Y así suena Grupo Fernández, aquí y en todas partes. Si es vestido, es suerte por lo deudra y tiene buen estilo. Por el privei 105, Panamón y Campos son testigos. Rojas las decates, por la sierra que no me falle. En Madrid aguanto, en Palmas y derribando. Son los puntos y las coordenadas. Si me pienso que no falte nada, hay un pístolo. Treinta y ocho, un súper amor. Personalizada, es un pecher, un gancho a la casa. Fuera de buscata y explico, déjalo y siento lo que es bonito. El problema con la gente es que no soportan parte que aún no le vaya bien. Las envidias.